hoy con nosotros y la verdad es que estoy súper contenta, les quería contar que va a estar todas las semanas, ah mira Margarita, Jiménez, Laura, gracias por conectarse, nosotros sabemos que en la mañana muchos de ustedes están haciendo teletrabajo, es un momento para organizar la casa, el otro día me contaba una mamá que me encantó, que decía me acompañan tanto en las mañanas porque mientras voy ordenando, voy haciendo cosas, las voy escuchando, yo siento un poquito que con Belvedad al desayuno se está logrando como ese efecto de radio pero que al mismo tiempo si quieres mirar un ratito, quieres conectar o quieres mandar una pregunta y que seas escuchada Beatriz, buenos días, saludos, un besito también, vale fantástico porque cuando uno escucha radio uno como que puede ir haciendo cosas, no se sientan mal aunque estemos nosotras aquí que nos puedan ver en la pantallita del teléfono, si están haciendo cosas mejor todavía, bueno siguen escribiendo Jorquera, Alexandra, yo siempre les cuento datitos, la mañana conté un datito de la cuchara y me decían en serio te encrespas las pestañas con cuchara, es que a veces no tengo la encrespada y con la cuchara es fantástico y la pongo entre acá de los ojos que es maravilloso y hoy estoy con un té que lo amo, tengo que recomendárselos, se llama flor de té, ya, ay si le pudiera mandar el sabor y el aroma que tiene de verdad es un sueño, pero miren la presentación como vienen estos tres, yo ya la caja me enamoré, miren que preciosura esta es la caja de flor de té, ya, mira que linda presentación y aquí tiene todos los nombres de los distintos té con su té, son una infusión, una línea de infusión, una mezcla perfecta que yo digo es para el bienestar físico y emocional porque el tecito tiene eso que como entre el calor y los sabores también te van relajando, las hierbas cumplen funciones muy importantes, yo por ejemplo hoy me tomé este que se llama Rescátate, Rescátate, que genial el nombre y Rescátate es una infusión para la angustia, el dolor del corazón cuando queremos un poquitito más de calma, estos momentos son importantes de cuidarnos el corazón y tiene flor de hibisco, menta, manzana, lavanda, melisa y endulzado con hojas de stevia ¿qué tal? súper natural, mañana vamos a probar otro, pero ahora estoy en este Rescátate me encantan los nombres que son Rescátate, Actívate, Alíviate, Atrévete, Amate, Grinte, está perfecto Flor de té, búsquenlo porque son maravillosos y además la creadora de esta marca y de estos tres es mujer entonces qué mejor que apoyar a las pymes y apoyar a las mujeres vamos con nuestra invitada de hoy que es muy querida por todos, bueno tenemos a Ibea, Patricia los voy a ir saludando, les pido por favor que me entiendan, a veces yo voy leyendo o muchos de ustedes me ven que agarro como otro teléfono o algo y voy revisando mientras el invitado me va contando sus historias, no es falta de cariño, estoy súper atenta a lo que van contando pero la única manera que yo tengo para poder saber qué estás preguntando tú o qué mensaje le estás mandando tú al invitado es leyéndolo lamentablemente no tengo un productor al lado que me vaya diciendo qué o en la oreja, que muchas veces en televisión trabajamos con un sono que uno se pone un audífono en la orejita y con eso vas escuchando un productor no tenemos eso, es entendible, estamos en periodo también de cuarentena entonces les pido un poquito de paciencia tanto a los invitados como a los que nos están viendo para que sepan que ese es el porqué, yo a veces voy leyendo y voy mirando pero estoy muy atenta y agradecida de la sintonía y el apoyo de ustedes vamos ahora entonces a llamar a nuestra querida Pilar, puntualísima ahí está Pilar, ay Pili, que venía a pasarte Pilar, aló a ver, espérame, vamos a ver si aparece por aquí ahí estaba recién, me había aparecido pero ahora algo apretó a ver Pilar, pídeme de nuevo la tecnología, aquí, a ver, vamos a abrirla de nuevo, ¿ya? a ver si ahí la logramos conectar no es fácil, ¿eh? de verdad que el tema de la tecnología cuéntenos ustedes si es difícil también, pero yo a veces aprieto un botón y me... ¿cómo estamos? bien, ¿y tú cómo estás? yo muy bien pero tengo que reconocer que hoy amanecí como un poco nostálgica como que decía ay, como que extraño, por ejemplo tenerte al lado, así como el abrazo el... pasen esos días me llego a emocionar pero es como que uno dice que hay ganas de tocar a mi gente sí y tú afortunadamente puedes tocar ahí gente en la familia yo estoy sola, no tengo a nadie por más ganas que tenga Pilar, qué importante eso o sea, es que yo creo que me emocionó un poco porque siempre trato de leer los mensajes y me escribió mucha gente de muchos lugares que me ponían gracias por acompañarnos en la mañana no sabes lo que me sirve ese momento en que las estoy escuchando estaban súper contentas que estabas hoy porque es una contención es un sentirse escuchado sin juicio de una manera simple y yo decía que increíble en realidad porque... espérate que se te fue el internet supongo porque a mí se me ve bien sí, a ver la gente cómo me escucha pongan manitos a ver si escuchan bien ahora sí ahora yo creo que te están escuchando bien pero estás... igual tu imagen está media craquelada no está nígida voy a... sí, ahí está un poquito mejor parece exactamente lo que pasa es que además también ha pasado algo lindo con este espacio amiga que es que se ha hecho un hábito también entonces la gente espera el miércoles lo cual se agradece profundamente pero espera el miércoles para que nos encontremos y de verdad para poder reflexionar sobre distintas cosas uno no pretende tener la verdad de nada pero desenredar nudos como digo yo siempre es útil y lo podemos hacer con todo cariño hoy Pile tenemos un temazo que yo creo que a todos los papás nos da duro es cómo poner límites con nuestros hijos pero sobre todo en este momento de cuarentena porque una cosa es fuera de la cuarentena otra cosa es hoy aquí nos estamos sí, pero no pero no es tan distinto ¿sabes lo que pasa? que lo dijimos también cuando hablamos la semana pasada del tema de la pareja y yo te decía para partir el espacio que uno no se va a comportar distinto de cómo es con esta cuarentena digamos uno de alguna manera si ha sido egoísta siempre va a ser egoísta para mirar esta situación al revés lo mismo y si tú has sido un papá y una mamá que has tenido espacio de conversación con tus hijos que tienes profundidad en los contenidos que tienes espacios lúdicos como lo tienen ustedes con Laura para bailar el tiktok o lo que sea entonces eso se va a repetir en la cuarentena y por lo tanto van a poder a lo mejor profundizar determinadas circunstancias pero los papás que no han tenido tiempo que nunca han conversado con sus hijos que jamás pusieron un límite claro están hasta las masas en este minuto porque porque en el fondo se les complica la cotidianidad la dada de instrucciones entonces yo siento que frente a ese grupo ¿se está escuchando bien? ¿me escuchas? yo te escucho bien no sé si la gente te escucha sí, ponen manitos que sí yo voy verificando todo de repente si me acerco más o menos para tener todo bien controlado vamos viéndolo bueno lo que yo propongo frente a esas familias que hoy día se están dando cuenta que no ponen límites que tienen todo despelotado porque no hayan cómo ordenar las funciones de la casa porque los hijos no se levantan tarde porque se quedan hasta tarde con los celulares etcétera etcétera es sentarse con esos mismos hijos y decir que se equivocaron y que de alguna manera esta oportunidad la queremos aprovechar para poder conectarnos de nuevo para empezar a conversar y sobre todo en primera instancia para redistribuir funciones y administrar de una u otra forma los tiempos y partir de cero creo que es una estupenda opción la cantidad de papás y de mamás que me escriben a mí diciéndome que por primera vez están conociendo a los hijos que tienen que por primera vez están sentando a conversar que no tenían idea de lo que pensaban o no pensaban de sus hijos que no sabían qué opinaban no sé de la droga del tema sexual porque las preguntas siempre son las mismas que yo digo que son las tres preguntas idiotas que los papás les hacemos todos los días a los hijos que es cómo te fue ellos dicen bien qué hicieron ellos dicen nada y tienen algo que hacer ellos contestan no y se acabó y se acabó la comunicación ahora cuál es el problema de ahora que ahora no están ni siquiera esas tres preguntas porque mis hijos no salen por lo tanto el cómo te fue y el qué hicieron no tiene sentido entonces o armo una nueva política de conversación de buena forma donde me acerco afectivamente y afectivamente pongo ciertas reglas por ejemplo yo opino que los adolescentes hoy particularmente más que en otros momentos no debieran dormirse con el celular creo que hay que requisar los celulares en la noche y eso hay que hacerlo con mucho amor y mucho cariño porque no puede ser de una forma como autoritaria y despótica así como pásame el celular y me da lo mismo lo que tú pienses pero yo le puedo explicar al adolescente que en realidad si se queda con el celular se va a quedar hasta las 3 de la mañana va a dormir pésimo se va a levantar tarde no va a poder colaborar en las cosas de la casa de buena forma y como queremos trabajar todos y al mismo tiempo descansar todos y disfrutar del espacio entonces el celular se requisa por la noche y se entrega en la mañana de nuevo porque además no estamos espérame no estamos un segundo no estamos ni en clases o sea ni en el colegio ni en vacaciones por lo tanto hay que saber mezclar esos dos espacios dentro de la rutina cotidiana y dentro de la distribución de tareas que hay que hacer dentro de la casa exactamente ahora Pilar yo creo que también pasa mucho yo tengo una opinión cero de psicólogo o sea como mamá que yo también me he descubierto a mí en ciertas acciones o sea hoy el celular ha pasado a ser lamentablemente la oficina de todos y estamos todo el día con el celular en la mano el celular en el velador entonces yo hice como no sé si está bien o no pero yo por ejemplo hice también como una mea culpa como observarme a mí misma y yo dije si yo quiero pedirle también a mi hija que esté menos tiempo con el celular que comparta más que lo que dices tú que no tenga el celular al lado para dormir que no sea una necesidad en cierta manera los hijos observan yo a mi hija nunca le he dicho tienes que ser buena tienes que ayudar preocúpate del prójimo ella desde que nació me acompaña a fundación nuestros hijos me acompaña a teletón me acompaña a leer a los ancianos es como que en mi caso personal yo por ejemplo y como familia te lo digo y fue algo pensado dijimos ok en las horas de almuerzo horas de desayuno horas de no sé nos vamos a poner a jugar se ponen una caja los celulares y es un esfuerzo para todos y lo hacemos y así como acá no tengo la caja entonces la metemos en una olla y el otro día Cristiano andaba con la olla así recogida los celulares y ahí quedan y no hay de otra y sería y si te tiene que llamar el papa o quien te tenga que llamar mala suerte es un horario donde no vamos a responder y después otra cosa que a mí me ayudó mucho y que de hecho en esas charlas que hago tu mejor versión lo propuse y harta gente me ha dicho que le ayudó es que el celular yo empecé a darle vuelta y yo decía ¿por qué tengo que dormir con el celular al lado? aquí en el velador no entonces mi respuesta y de todo el mundo era no porque es para despertarme necesito el despertador tengo que tenerlo cerca y si me llama alguien por urgencia imagínate que pueda pasar y yo viviendo en Estados Unidos era la reina de la excusa si me llaman mis hermanos si algo pasa etcétera mi teléfono era aquí en el velador entonces ¿qué hacía yo? cada vez que me iba a acostar ¿qué hacía? revisaba los mensajes que es lo primero que hacía al despertarme revisaba los mensajes en vez de lo último del día darle un abrazo a mi marido conversar con mi esposo no saber qué pasa y en la mañana despertarme por último respirar profundo darme un abracito darle un beso a mi marido agarrar al perro o levantarme y partir donde la Laura entonces a ver espérame un poco esto es pura mentira porque no es el despertador porque si yo lo quiero por el despertador yo me tengo que parar y levantar entonces yo el teléfono ahora lo dejamos en el baño y a la Laura le inventé el mismo sistema entonces cuando te vas a acostar el teléfono ya quedó en el baño solamente para llamar de emergencia que eso se puede hacer con los celulares conectado para los llamados de emergencia nada más y quedó allá entonces cuando uno se acuesta ya te da lata levantarte a revisar algo porque ya estamos acostaditos ricos y cuando te juro que el teléfono suena con la alarma uno salta porque tampoco quiere seguir escuchando entonces uno salta ya te levantaste de la cama ya te despertaste y la Laura me lo agradece y me dice mamá que es cierto porque ahora cuando suena el despertador me tengo que levantar ya estoy en el baño ya me levanté o sea ya estoy allá y eso ha hecho que sea como un distanciamiento entre esa tecnología que ya se dormía con el celular pero sin una imposición tangévica de no tengas el teléfono al lado ¿tú crees que eso puede ayudar? todo lo que estás diciendo es absolutamente una maestría o sea yo creo que nosotros nos hemos contado y me refiero a los adultos en primera instancia nos hemos contado muchos cuentos con respecto a lo necesario lo indispensable lo absoluto que puede ser el tener el celular nos hemos contado el cuento de que si no contestan la gente se enoja y puede que se enoje de hecho yo te he mandado como tres audios y no me has pescado como en cuatro días y uno empieza a entender y uno empieza a entender que no pasa nada o sea que objetivamente no pasa nada porque no pasaba nada cuando yo era chica y había un teléfono fijo en la casa y la gente llamaba y si nosotros estábamos almorzando mi papá decía conteste que está almorzando no se puede levantar y yo no me levantaba porque había que almorzar bueno hoy nos hemos contado muchos cuentos de que el celular parece indispensable y creo que hay que administrar tiempo y ahí dicen claro es la única forma de sociabilizar hoy por hoy el celular sí por supuesto pero hay tiempos para la socialización el primer tiempo ¿tú le dirías una hora por ejemplo? ¿cómo manejar ese tiempo? porque es verdad bueno de acuerdo a la investigación del educar para sentir un niño desde los nueve años no debiera estar más allá de una hora una hora y media a todo reventar sometido a la pantalla del celular digamos diariamente lo cual evidentemente nadie logra ese rango porque ni tú ni yo lo logramos tampoco menos en esta circunstancia por lo tanto teniendo toda la flexibilidad que uno puede llegar a tener con esa sensación igual es importante distribuir tiempos y como lo que tú dices la olla con los celulares adentro la mesa sin el celular en la mesa o cuando estamos jugando naipes que podemos aprovechar de hacerlo ahora o vagamos como tú dices etcétera objetivamente ahí los celulares no funcionan y no va a pasar nada y después tendrá su tiempo para socializar pero tiene que dormir bien tiene que levantarse una hora razonable ya sea porque puede estudiar en casa o porque no puede da lo mismo pero tendrá que compartir las responsabilidades de la casa y si hoy día le tocó hacer las camas mañana le tocará lavar los platos y pasado mañana pasar la aspiradora y esa determinación de funciones que también la tengo yo hace que todos trabajemos y al mismo tiempo todos todos perdón tengamos espacios para descansar que yo creo que es lo clave porque aquí hay un tema que está empezando a ocurrir que es el la intensificación del patriarcado entonces a mí me escriben miles de mujeres de América Latina todos los días diciéndome que están agotadas porque tienen que hacer aseo cocina comida y la pareja que tienen y los hijos están todos desplomados en las camas esperando que le digan a comer y ella funciona y eso objetivamente hoy es una muy buena oportunidad para eliminar reglas del patriarcado básica una mujer no puede decir que está súper contenta como me decía un ayer que estaba súper contenta porque su marido la ayudaba la estaba ayudando con sus hijos y con la casa yo le decía pero tú estás cagada de la cabeza o sea ¿por qué me estás diciendo la palabra ayuda? si él no está ayudando en nada la casa tiene responsabilidades y hay que repartirlas y punto porque si tú me dices me ayuda estás asumiendo que la responsabilidad de que todo funcione en la casa incluido que quede lechuga es tu responsabilidad entonces claramente no puedes usar el tema del lenguaje súper importante en ese sentido entonces creo que que de verdad tienen que entender que la responsabilidad es compartir aquí hay alguien que me pone los maridos no colaboran no es que la palabra no es colaboración la palabra es que hay cosas que hacer en la casa y punto y se van a distribuir y si ellos no hacen lo que les corresponde hacer pues se amontanará la ropa se aumentarán los platos hasta que entiendan que esa parte les corresponde a ellos de acuerdo a cómo de una u otra manera se distribuyeron las funciones pero pero creo que así como hay muchos hombres sobre todo más jóvenes porque el problema lo tienen las mujeres de mi generación hacia arriba mayoritariamente yo tengo 54 los más jóvenes están entendiendo la redistribución de las cosas y tienen como reiniciado a nivel de cabeza pero más arriba el tema está siendo súper complicado ni hablar del tema de la violencia y del control patriarcal en términos de cómo se distribuyen los poderes y lo que está influyendo eso hoy día también con los niños con los viejos y con las mujeres sí tiene que ver mucho también con lo que dices tú qué es lo que yo permito es como que lo hemos hablado en otros capítulos en otras reuniones que hemos tenido con el programa en otros programas a mí hay algo que no me parece yo lo tengo que decir y me tengo que expresar y lo más importante es la comunicación y para eso hay que ser claro tienen que haber unas reglas del juego yo creo que hay gente que de repente es como no pero cómo vamos a poner tanta regla del juego estamos viviendo un momento difícil con mayor razón todos los juegos por algo tienen reglas el fútbol el tenis y al deporte que nos vayamos no se puede jugar sin unas reglas del juego porque es simple tengo que saber cómo jugarlo qué no está bien con qué me van a dar una tarjeta roja y con qué me van a dar una tarjeta roja para todo hay unas reglas del juego con cariño con respeto con onda y también viendo por ejemplo yo en mi caso porque yo creo que uno tiene que hablar por su historia trabajamos súper en equipo pero obviamente que hay cosas que hay que irles diciendo entonces si yo veo que a Cristian por ejemplo no le gusta lavar los platos pero le gusta cocinar fantástico entonces Cristian prepárate tú esto de almuerzo y yo voy a lavar y la Laura yo veo que quizás cuando lava no deja súper impecables los vasos como a mí me gusta que queden entonces Laura tú te pones la mesa y uno va a barrer el otro va a buscar la escoba uno saca la basura el otro la va a botar y así se va trabajando en equipo yo digo trabajando porque al final es un trabajo hay los quehaceres de la casa pero con cariño y con buena onda y entendiendo qué es lo que le gusta más algo te tiene que gustar más y en eso se hace y el trabajo sucio que siempre hay una pega más difícil bueno se van compartiendo hay días que lo hace uno hay días que lo hace otro también hay muchas preguntas además cómo no va a ser agradable que todos nos podamos sentar a ver una película teniendo la sensación de que la casa está ordenada y que no hay que levantarse a lavar platos que la cocina está limpia o despertar en la mañana y llegar a una cocina limpia es muchísimo más agradable que despertarse en la mañana preparar el desayuno y sentir que hay 400 platos para lavar porque en el fondo nadie colaboró y porque los adolescentes no sacaron los vasos de las habitaciones y porque en el fondo llevaron un plato a la cocina pero no se le ocurrió lavar solo el plato para empezar a o sea hay un tema también de iniciativa de pensar que a todos nos beneficia la buena energía que a todos nos beneficia una casa ordenada que a todos nos beneficia conversar y no estar todo el tiempo con la pantalla que si bien cada uno porque en esta distribución de tareas lo que yo he podido ver como de lo que se está haciendo en América Latina es como tener tiempos colectivos y tiempos individuales también y que esos tiempos se puedan respetar dentro de la convivencia cotidiana y que de alguna otra manera en estos tiempos colectivos podamos jugar a lo mejor hacer una clase de gimnasia por supuesto que sentarnos a la mesa etcétera y al mismo tiempo después el adolescente va a tener tiempo para mirar Instagram para hacer videollamadas con sus amigos que es súper bueno que los papás además estimulen la videollamada que les vean la cara que no solo solo sea por audio por Whatsapp o lo que sea o por mirar redes sino que también haya la posibilidad de conversar y en eso la tecnología nos está ayudando a estarnos mirando las caras permanentemente totalmente cierto mira que algunos amigos bueno todos que sabias que crack que te adoran mucho el Duomo dice un mínimo de rutina es indispensable Nancy Mason SOS una genia Pilar saludos desde Argentina Mabel Manzotti se puede hacer tratos con los adolescentes desafíos apuestas está entretenido eso también ¿eh? Sí, por supuesto y cómo se arme a ver yo creo que yo insisto yo soy majadera porque para mí es muy importante pero soy majadera con el tema del lenguaje yo creo que si uno piensa en la palabra obstáculos es distinto a si piensa en la palabra desafío si uno piensa en la palabra problema es distinto a si piensa en cómo buscar soluciones si uno piensa en la palabra tragedia es distinto si ve esto como una oportunidad si uno piensa en la palabra encierro es distinto decir que me estoy quedando en la casa para salvarle la vida al resto si uno piensa o sea creo que el lenguaje cambia las cosas y es muy entretenido para los adolescentes entrar a desafíos cotidianos a que compitan entre los hermanos quién hace más rápido la cama y mejor entonces los papás evalúan como jurado entregan un premio que puede ser un extra del postre o puede ser más tiempo o puede ser más tiempo con el celular incluso digamos entonces creo que que todas esas negociaciones que el cómo porque uno ya dice hay que poner límites y hay que ordenar y qué sé yo pero pero el cómo es central no es casual el cómo es súper importante el cómo se viva esa rutina el cómo yo le diga a un adolescente hoy te toca a ti lavar los platos a que le grite que le toca lavar los platos y además le diga que es flojo y le diga que no colabora nunca por supuesto que no voy a conseguir nada positivo exactamente acá Belmonte dice yo he comenzado a usar más mi celular en esta cuarentena pero a la hora de almuerzo no lo contesto bueno ya es un paso cierto si a todos nos está pasando nos vamos a ocupar más entendible yo creo que yo creo que es súper importante irse dando cuenta de de cómo estamos dependiendo de la tecnología y al mismo tiempo de darnos cuenta de eso empezar a decir a ver y qué medidas de autocontrol pongo yo porque le estoy pidiendo medidas de autocontrol a mi hijo le estoy quitando el celular en las noches y qué estoy haciendo yo yo también me restringo como tú lo dices y deja el celular en el baño me restringo con el celular hay un momento en el que mi hijo o mi hija puede acceder a mí libremente sin sentir que me está interrumpiendo porque estoy mirando la pantalla todo el rato ahora otra cosa importante que es respetar también las opciones de teletrabajo hay como hay un montón de gente trabajando en sus casas también es importante decir saben qué yo ahora este espacio que ojalá uno pudiera elegir un espacio físico siempre el mismo para poder trabajar es lo más sano también tiene que tener límites uno de los problemas del teletrabajo es que requiere por un lado mucha autodisciplina para poder decir yo trabajo de tal hora a tal hora y no le voy a contestar un mail a mi jefe a las 10 de la noche pero también requiere mucha conciencia del empleador de que de verdad también entienda que hay horas de trabajo y que no porque yo esté en la casa estoy disponible a trabajar todo el tiempo por eso hay gente que lo único que quiere es volver a la oficina porque quiere poder estructurar que en ese tiempo va a estar trabajando ya sea porque le falta autodisciplina o tiene un empleador abusador va a poder trabajar y hay otra gente que quiere seguir trabajando en teletrabajo porque tiene muy buena autodisciplina y puede administrar su tiempo en casa y estar al mismo tiempo con su familia pero al mismo tiempo seguramente tiene empleadores conscientes que no le van a pedir cosas a horas que no corresponden digamos porque esa es otra realidad perdón dale no 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 es que a propósito de lo que estás diciendo Pilar mucha gente que me ha escrito están en teletrabajo y de hecho me dicen cómo puedo si tengo a mis hijos de vacaciones contestaba pero cómo no y tu hora de almuerzo o tu break durante la mañana o tu momentito de café y dicen no tenemos tiempo porque están todo el rato llamándote yo creo que eso tampoco está bien o sea por mucho que yo tengo que obviamente en mi trabajo y tengo que cuidar mi trabajo hoy más que nunca obviamente hay un tema económico supo aprovecharse de esa situación porque cuando yo trabajaba en una situación normal en que no había una cuarentena perdóname que todos tenían un horario para almorzar y todos tienen que tener un ratito en que puedas bajar a tomarte un café o algo entonces ¿por qué esos momentos no se están respetando ahora? uno tiene que exigirlos yo creo que por eso te digo que hay una sobre relación ahí entre mi disciplina interna y manejar mis miedos de decir que no y al mismo tiempo tener esta cosa de relación con el empleador donde se pongan de acuerdo con respecto a las funciones ejercidas porque tenemos otra realidad familiar que tampoco es menor que es la gente que está saliendo a trabajar que vuelve aterrada sacándose toda la ropa para desinfectarse meterse a la ducha y volver recién a conectarse con su familia y que ahí es mucho más difícil poner límites de cuánta tecnología vieron en el día ahí es mucho más difícil poder tener el relajo para poder conversar en forma tranquila ahí es mucho más difícil saber qué pasó por lo tanto el cómo yo bajo de mi jornada laboral por haber sido cajera en el supermercado un empleado bancario un enfermer en un hospital recolector de basura trabajo en una estación de servicio o lo que fuere de alguna manera también hay que generar espacios de bajar y después de que me duché eh y de me vestir puedo abrazar puedo besar nos sentaremos a la mesa a comer podré contar mis miedos espacios aprovechemos ahora de generar el hábito así como hay gente que está aprendiendo a cocinar por primera vez hay gente que está leyendo libros que nunca había leído hay gente que está haciendo ejercicio que jamás había hecho habituales de comunicación en la familia para sentarnos en la mesa para no comer en bandeja esto en el cerebro se demora 21 días de poder hacerlo pongámosle que ya los neurólogos más estrictos dicen ok entonces entrenemos el hábito de sentarnos a conversar en familia entrenemos ahora tenemos la posibilidad de partir de cero con nuevos empecemos a preguntarle a los hijos qué cosas del día les dieron rabia qué cosas del día les dieron miedo qué cosas del día los pusieron tristes qué cosas del día los pusieron contentos tú como mamá o como papá también cuéntale a tus hijos qué cosas del día te dieron miedo a lo mejor tuviste la noticia que despidieron a cuatro de tu oficina y estás muy asustado y eso lo tienes que compartir dentro de la familia qué cosas te enojaron la declaración de un ministro lo que haya hecho que te haya provocado rabia y que de alguna manera podamos tener la posibilidad de hablar de estas cuatro emociones básicas si quieren pueden agregar la angustia que es un elemento con el cual estamos conviviendo habitualmente que es como la cosa de la panza apretada la respiración cortita mucho suspiro y vayamos tomando conciencia de estos nuevos hábitos que sí tenemos la oportunidad hoy en cualquiera de las condiciones que hemos descrito poder empezar a desarrollarlos hasta el día de hoy mira vivi 1204 dice yo estoy sola con tres hijas de 16 de 10 y de 4 no le puedo dar las mismas tareas a todos cómo podría hacerlo lo único que tiene que hacer es adecuar las expectativas del resultado o sea la de 4 podrá estirar la cama y no le va a quedar demasiado perfecta y detrás vendrá la hermana mayor y la ayuda a terminarla pero sí le puede pedir a todas todo y seguramente la de 4 podrá ayudar a las otras dos a lavar los platos a llevar un vasito de un lado para el otro cuando ya se secó y guardarlo en el mueble podrá poner mesa por ejemplo la de 4 y podrá poner y aprender a poner que el cubierto y el tenedor se pone a este lado el cuchillo se pone al otro que el vaso sería bueno que lo pusiéramos acá y eso perfectamente la de 4 lo puede hacer y además es un juego ni siquiera va a ser lógico la van a poner a cocinar con agua caliente pero pero de alguna manera pueden distribuir funciones y aprovechar sobre todo para la de 16 o la de 14 que la de 4 la ayude y formen un equipo y después esa de 4 pasa a ayudar a la de 14 con lo cual además refuerza todo el vínculo entre las hermanas la de 4 siente que juega y se siente importante porque las adolescentes la pescan porque seguramente la de 4 las debe molestar todo el día para poder estar con ellas entonces cómo se arma depende de la visión insisto si nosotros vemos todo como obligación no va a ser disfrutable el día digamos y lo otro que yo creo que también a los más chicos los hace sentir como importantes cuando les dan una labor y entonces como yo lo voy a poder hacer obviamente uno como mamá no le va a ver como tú dices a tu cama no la va a dejar perfecta hecha y uno va a tener que ayudar detrás pero para el niño el hacerse cargo es como que le están dando una posibilidad de grande es como una labor de grande y se hacen más responsables yo creo que por ejemplo el hecho de que me dijiste yo hay 21 años en Estados Unidos llegamos recién entonces la Laura en Estados Unidos no hay posibilidad es muy difícil de tener a alguien que te ayude en la casa uno tiene muy poquita ayuda entonces normalmente uno hace todo como muchas personas que tampoco tienen ayuda pero allá es como lo normal entonces los niños son muy independientes de chicos entonces yo me acuerdo que mis hermanas me iban a ver y me decían Angélica pero la Laura tenía no sé cuatro años pero la Laura se está vistiendo sola anda a ayudarla y yo era como pero por qué la voy a ayudar o sea deja que ella se vista sola ay pero es que es tan chiquitita y yo decía pero está bien y se sale a abrochar los zapatos los cordones entonces yo decía obviamente que yo desde chiquitita le enseñé y ella fascinada porque aprendió te acuerdas la rosita con los cordones y después voy a aprender a desenredarse el pelo que partiera de aquí abajo que no se lo tirara de arriba detallitos y yo siento que hoy en día yo le di una herramienta súper grande a mi hija porque ella tiene recién cumplido 15 y te juro que cocina arroz pone la mesa ordena los clases sabe cómo clasificar cosas es súper autosuficiente obviamente hay mil cosas que me necesita y siempre me va a necesitar a la mamá pero el hecho de uno darle responsabilidades a los hijos siempre supervisando como tú bien decías le estás dando una herramienta maravillosa de vida nosotros no sabemos hasta cuándo vamos a estar en la vida de alguien a mí a los 10 años mi mamá eso es absolutamente determinante y yo creo que tener en la cabeza y pensar más que nunca en estas circunstancias de que de que la vida es una enfermedad terminal y que nuestra obligación es preparar a nuestros hijos para la vida y eso es justamente prepararlas para estar sin nosotros y cómo aprendan rápidamente a hacerse cargo de ciertas responsabilidades sin duda va a ser determinante y ahí yo creo que hay una cosa muy importante para los adultos como desafío es que aprendamos a manejarnos con la interfección muchas veces hay un montón de gente adulta y me voy a referir a hombres y a mujeres pero se da más en mujeres por todo el tema del patriarcado que por una autoexigencia personal no dejamos que nadie nos ayude porque resulta que yo dejo esto de tal manera porque yo la hago de tal forma porque la cama me gusta que quede súper estirada entonces como las otros no lo hacen como yo quiero entonces me sobrecargo yo y termino diciendo todo el rato ¿saben qué? si me van a ayudar así mejor no me ayuden entonces al final hago todo yo me termino quejando todo el día estoy absolutamente agotada porque tampoco acepto que el resto tiene su estilo para hacer las cosas que a lo mejor uno parte pasando la aspiradora por un lado y el otro por el otro y digo no porque la aspiradora se pasa primero por acá y eso ¿quién lo definió? o sea porque si queremos colaboración y queremos repartir responsabilidades de una u otra forma tenemos que entender que cada persona tiene su propio estilo para poder hacer esas cosas y en eso por favor consideren a los niños a los adolescentes a los mismos hombres que muchas veces son torpes con un montón de cosas y que de alguna manera hay que darles el espacio para que hagan las cosas como tengan canas pero que yo también me alivie porque si con mi autoexigencia probablemente hay un montón de personas que no van a querer que nadie los ayude porque sienten que las cosas no las están haciendo como les gustan digamos es verdad oye ahí estoy tratando de unir preguntas porque son millones yo también estoy mirando los textos acá Marcela de hecho dice que es muy importante lo de compartir labores pero dice también si es una pareja gay o pareja lesbiana obviamente cuando estamos hablando por favor Marcela nosotros partimos de la base de labor y de una pareja independiente independiente hombre, mujer, hombre, hombre exacto además lo más probable que esa pareja de gay o de lesbiana tenga más incentivado uno que otro ciertas características femeninas o masculinas y desde ahí se genera el complemento por lo tanto la distribución de tareas o la distribución de funciones se va a dar por igual independientemente quién es cuál puede ser una mamá con su mamá exacto que hay muchas en Chile mujeres solas y en América Latina en general la jefa de hogar hay muchas veces que vive con su madre y esa madre vive con sus nietos y esa abuela quiere consentir a esos nietos y no poner límites y la madre tiene que luchar contra esa madre y con sus hijos para poder funcionar en la mitad que también es un escenario súper complejo cuando se está en aislamiento porque la abuela quiere darle chocolate todo el día a los niños la mamá dice no porque eso se hace después de almuerzo y para 500 discusiones que hay que llegar primero esa mamá con esa abuela se tendrán que sentar las dos solas a conversar en el cómo van a administrar en la cuarentena y cómo ambas juntas van a transmitir las órdenes las mismas a sus hijos de la misma forma digamos y no en esta permanente lucha entre una cosa y otra también me gustaría aclarar que todo lo que estamos hablando cuando tú dices ciertas órdenes y que hay que imponer esto o lo otro regla siempre es con respeto no es con miedo porque algunos dicen como que no le vaya a dar miedo no hay que imponer no estamos yo nunca he entendido a ti que estaba con el miedo con el respeto el tema es el cómo si esto se puede yo puedo poner límites jugando exactamente puedo poner límites muertas en la risa puedo poner límites súper contenta cuando yo pongo límites mal es porque lo estoy haciendo mal la rabia el grito y por supuesto cualquier signo de violencia es el mejor ejemplo de una mala autoridad porque quiere decir que el sistema me ganó y que yo no logré mantener la calma para poder hacerlo de buena forma en forma dulce amorosa con el mayor amor del mundo donde el adolescente o el hijo o la hija tenga la capacidad de poder entender la razón por la cual estoy colocando esa norma que de alguna manera hay una complicidad donde yo además me comprometa a hacerlo lo mejor posible en términos de modelaje y desde ahí vayamos de una u otra manera encontrándonos en espacios que vayamos llegando a acuerdos nadie está hablando de imponer nada pero está claro que los que definen las reglas en la casa somos los adultos para que la Laura aprenda a no tener el celular cierto rato tiene que haber un papá como Cristian que con una olla va recogiendo los celulares de las personas es un adolescente no se le va a ocurrir hacerlo lo tienen tiene que venir desde el techo de la casa digamos y eso claramente somos los adultos totalmente cierto José Montero de hecho dice las palabras se convierten en realidad que es totalmente cierto absolutamente es la realidad ahora hay varias preguntas interesantes en términos de perfecto cuando todo lo que estamos hablando si uno lo hace desde niño se va armando un hábito el niño se acostumbra y crece con esto que es como el sueño no es lo que todos queremos ¿qué pasa con los adolescentes? cuando un adolescente no lo has educado así no ha sido el sistema de una casa y hoy tienes adolescentes que están encerrados todo el día en la pieza no quieren hacerte caso y hay mamás que me escriben de hecho acá en el chat y ponen es que yo ya no tengo palabras para decirles porque ¿cómo me comunico? ¿cómo les explico que hay que compartir que hay que salir de la pieza y que hay que ordenar ciertas cosas? fíjate que hay mucho hay que primero esa mamá sí primero esa mamá tendría que preguntarse si ella fuera adolescente tendría ganas de salir de la pieza lo que pasa fuera de la pieza ¿es entretenido? buena pregunta porque porque si no entretenido y lo que voy a encontrar es una mamá neurótica o un papá malhumorado que los voy a escuchar pelear todo el rato donde donde nadie se escucha con nadie donde si salgo de la pieza me encuentro con gente que está igual que yo mirando una pantalla yo entiendo que ese adolescente no quiera salir de la pieza el adolescente sale de la pieza cuando lo que encuentra afuera es mucho más entretenido que lo que tiene adentro y para eso tienen que haber instancias de comunicación y insisto lo que yo decía al principio esta cuarentena no la vamos a enfrentar distinto de cómo hemos venido educando a nuestros hijos desde el comienzo hasta el final digamos por lo tanto el tema y si lo estoy haciendo mal como lo han preguntado asume el error no pasa nada sienta a tus adolescentes y diles me equivoqué he conversado súper poco con ustedes les he dado súper poco espacio me doy cuenta que ahora recién los estoy mirando yo quiero cambiar esta relación quiero que pongamos límites yo estoy agotada necesito que colaboremos todos en la redistribución de funciones de la casa no me parece justo que yo lo haga todo y ustedes no hagan nada necesito que se levanten a una hora y que ellos puedan decir lo que les pasa conmigo también porque a lo mejor me dicen pero mamá si cada vez que yo quiero conversar contigo no se puede porque estás en la cocina porque estás de mal humor porque me gritas cada vez que hay que pedir algo en vez de decírmelo de buena onda entonces que de alguna manera vamos generando insisto tenemos la oportunidad ahora de poder generar la posibilidad de nuevas formas de comunicación familiar tenemos la posibilidad y nadie ha dicho que es fácil yo voy capturando cosas que va escribiendo la gente en ningún momento hemos dicho que es fácil sobre todo nos ponemos en la estamos totalmente claros en que hoy aumenta dificultad porque muchos están con teletrabajo trabajando todo el día en la casa entonces imagínate trabajando en el computador los niños te piden algo o tú quieres interactuar entonces evidentemente que la irritabilidad también es mayor o si están con la música muy fuerte nada de lo que es importante en la vida es fácil por supuesto alguien me grafica que algo de lo que es trascendental en la vida es fácil o sea que me cuente porque yo no hasta el momento nada de lo que es importante en la vida es fácil y ni es sencillo nada hay gente que me dice que 80% de las mujeres hoy en día están trabajando en la casa y que además tienen que cocinar lavar ordenar yo les doy un ratito bueno que sabéis que a mí me ha ayudado mucho porque uno también está haciendo muchas cosas yo trabajo harto con fundaciones también entonces estoy todos los días con trabajo entonces ¿qué hice yo? mira fácil cociné para tres días entonces dejé cocinar dejé hecho arroz dejé hecho lentejas dejé cocinar unas albóndigas y hice un pollo entonces con eso yo llego y caliento mi amor ayúdame a calentar esto Laura entonces es mucho más simple y ya me simplifique en el fondo ya no tengo que todos los días meterme a la cocina sino que simplemente ya dos veces a la semana yo ya sé que hay que ordenar hice un menú el menú también te ordena y te ayuda un montón porque uno al ver el refrigerador ¿qué tengo? porque se te van echando a perder las cosas también entonces voy a hacer de repente un chalquicano voy a ocupar todo lo que tengo yo le nosotros un día le llamamos el día de las sobras bien brasilero pero es sobras en el que sobró entonces quedó un pollito un pedacito de cada uno listo y ese día se pone en una tablita y todos vamos picando y hay días también fíjate que nos vamos a huelga entonces yo tengo un día que normalmente el sábado o el domingo en que es huelga y hacemos toda huelga entonces no se hacen las camas andamos en pijamas no cocinamos sacamos unas galletitas unos quesitos y no nos complicamos la vida y nos relajamos y eso también te permite un momento como de distensiones como ya ahí tú estás diciendo algo que es súper importante sobre todo para la gente que está dentro de su casa que es diferenciar sábado y domingo parece una tontera lo que estoy diciendo pero resulta que hoy día nosotros perdemos dimensión del tiempo de hecho ayer se me olvidó el cumpleaños de una amiga porque no capté que era que era el número que era digamos que era 21 porque se nos va olvidando la dimensión temporal entonces por eso es súper importante por lo menos tener cierta conciencia de hacer cosas distintas de lunes a viernes y sábado y domingo que de verdad tenga otra rutina que a lo mejor también puede ser programada no importa pero es el día de Netflix o es el día de no sé qué y que de alguna manera podamos diferenciar lo que es la jornada laboral porque en algún momento para bien o para mal y con todos los cambios que vamos a tener la jornada laboral se va a volver a instalar entonces la gente que está haciendo teletrabajo tiene que tener súper claro que sábado y domingo no se trabaja primero de mayo feriado feriado o sea feriado se cerró la oficina casera no hay trabajo ni contestación de mail a no ser que las pautas laborales estén definidas de tal forma pero creo que uno tendría que tener conciencia temporal y como es muy difícil cuando uno está dentro de una casa todos los días bajo las mismas reglas y bajo más o menos una misma rutina laboral es muy difícil cortar entonces me parece súper importante tu día de huelga y tu día de las compras porque van generando ritos porque los ritos son súper importantes por eso que el rito de sentarse en la mesa es muy muy significativo en términos de lo que es una bandeja y voy a contar por qué porque lo probé en una investigación cuando uno se siente en mesa uno tiene una silla uno siempre se siente en el mismo lugar y esa silla adquiere tu postura o tu posición dentro de esa mesa si tú te vas de viaje y partiste a Miami lo más probable es que esa silla quede vacía y nadie se vaya a sentar en esa silla porque se sabe que esa silla es tu silla cuando alguien se muere y por ejemplo la cabecera la tenía el abuelo es impresionante lo que cuesta familiarmente y la gente que ha vivido duelos me va a encontrar razón lo que cuesta decidir quién se va a sentar ahí donde se sentaba el abuelo por lo tanto uno adquiere posturas familiares y roles que la bandeja nunca te va a dar porque da lo mismo si usaste o no usaste cual o tal bandeja pero la silla adquiere una posición de presencia que estando tú o no estando tú es una posición importante de tener entonces por eso los ritos son importantes porque posicionan porque dan porque generan inicio y fin porque de alguna manera es distinto un viernes a un domingo y yo lo tengo que vivenciar diferente y por eso que es distinto sentarse en la mesa por eso que es distinto que aunque no podamos celebrar los cumpleaños los cumpleaños se celebren y podamos encontrarnos en ese espacio porque porque son ritos significativos que aún estando con gente o no de alguna manera podamos entrar en una ritualidad distinta aquí alguien dice 21 adolescentes rebeldes lo que pasa es que también hay que preguntarse por qué esos adolescentes son rebeldes dentro de esa casa que hay en esa casa que a ese adolescente le dé rabia y tenga que sacar su rabia en vez de sacar otras emociones y creo que de una las instancias también porque uno como decías tú delante uno no puede como ya ¿cómo estás? Ay mira está Cristian hola Cristian Cristian salúdate te estás viendo él te está haciendo ahí un cafecito lindo encontrar esas instancias mira yo por ejemplo te quería contar que te va a encantar y quizás tú ya lo haces a mí la semana pasada hace como una semana más o menos viste que hay muchos desafíos y challenge en Instagram pero íntime me hace un desafío y me mandan un desafío que se llama ordena y comparte y a mí me llamó la atención el desafío entonces a ver lo voy a leer porque uno ya no contesta tanto desafío y era ordena y comparte entonces métete en tu closet aprovechando también que tenemos un poquitito más de tiempo de repente algunas no todos pero un poco más para los adolescentes de hecho yo quiero terminar de sacar las cosas de mi closet y no he podido mira pero para los adolescentes es una buena tarea para los papás que no saben entonces yo lo hice el otro día con la Laura y estaba fascinada entonces el desafío en el fondo es ordena y comparte entonces tú te metes en tu closet empiezas a revisar cositas que de repente ya no ocupaban obviamente todo tiene que estar en buen estado limpio clasificado pero cositas que ya no ocupabas tanto o por ahí a mí me pasó a mi cuenta que tenía te lo juro que del mismo tenía tres pero exacto pero ciertas variaciones o cosas con etiquetas que nunca usaste exacto entonces o de repente claro o algo como que uno lo típico que lo guardaste por si algún día adelgazo por si algún día engordo la típica como que uno deja guardar agarré todas estas cositas las puse y las regalé en ese momento más que es un regalo para mí porque es con cariño pero es compartirlo con alguien que tú creas que lo necesites puede ser una hermana una prima alguien de una fundación alguien que trabaje contigo y te juro que la apreciación es gigante esto yo lo subí en mis redes y un montón de gente empezó a hacer sus videos y lo empezaron a poner y etiquetaron y lo vi lo vi en tus redes ordena y comparte desafío íntimo ordena y comparte entonces yo los invito una forma de hecho los que preguntaban por adolescentes los invito a que hagan esa acción además el subirlo a redes también es entretenido porque hace que más gente se empiece a contagiar con compartir seguramente los adolescentes van a tener más habilidades tecnológicas para subirlo entretenido al video y subirlo a las redes y van a poder compartirlo por eso yo digo que túmate los invito yo no estoy haciendo el tema es que no he tenido tiempo para poder terminar pero tengo de hecho tengo grupos tengo grupos de ropa esto es para para mi asistente esto es para una amiga esto es para o sea tengo porque les conozco los estilos entonces voy generando y tengo un grupito de ropa que quiero vender que me la va a vender mi hermana así que ese es otro sector está todo está todo percializado y todo está todo sectorizado pero pero lo que yo quiero retomar ahí y poder rescatar del contenido que tú acabas de decir es que cuando nosotros hablamos cuando yo hablo de poner límites no lo estoy hablando desde la pesadez le tenemos tiene tan mala prensa la palabra límites que todos en el inconsciente colectivo tenemos como una especie de mamá neurótica severa estricta castigadora y la verdad es que no tiene nada que ver con eso la palabra límite simplemente implica un orden dentro de la casa y ese orden de una u otra forma puede ser muy lúdico una manera de poner límites para que el adolescente que tiene el closet te eche un desastre lo ordene tiene que ver con poder hacerlo digamos de una u otra manera a través de este juego por ejemplo a través de este desafío o a través de alguna otra cosa que se pueda generar pero no es necesario saquémonos del inconsciente que yo creo que ese es un efecto post dictadura creo que tiene que ver con un tema cultural donde la palabra límite y la palabra disciplina tienen una especie de carga afectiva y energética gigantesca donde suponemos que cuando uno pone límites o ordena disciplina es porque casi uno es militar y no tiene nada que ver con eso los límites se pueden poner desde el juego desde el cariño desde la libertad desde la conversación desde el mutuo acuerdo y desde ahí generar todos esos espacios totalmente oye yo estoy impresionante con la impresionada con la cantidad de mensajes y todos están algunos dicen yo digo cada vez que cada vez que tú no haces tus labores descansas en mí algunas cosas que ahí dicen mana amamantándole y hace poco que las mujeres que realizan teletrabajo 80% cocinan y ordenan debemos ayudarnos entre todos Claudia vivo con mi hija de 20 años y se cargó la mochila de la responsabilidad ella sola y no me deja hacer nada ¿cómo hago para que comprenda que no soy de cristal y puedo ayudarla como hice siempre? mira que que linda o sea como también como decías tú hay por algún motivo a veces uno como que se quiere llevar todo el peso y es como no 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 yo lo voy a hacer yo voy a hacer todo pero tarde o temprano te vas a cansar entonces permitámonos que nos ayuden si la mamá no va a salir yo digo una frase que en algún momento la podemos hablar que la uso mucho en mi fundación con el tema del cáncer que es que para cuidar hay que cuidarse para mí esa frase es un mantra dentro de la fundación yo no permito que nadie ayude a nadie si es que no se está ayudando a sí mismo primero o sea de verdad que para cuidar hay que cuidarse todos los que están cuidando gente enfermos viejitos papá etcétera tienen que preocuparse más que cualquier grupo objetivo de tratar de estar en paz de tratar de estar con buena energía de dormir bien de comer sano y de alguna manera poder ir elaborando ese proceso de una manera distinta porque si nosotros entendemos porque en un modelo judeo cristiano que nos enseñó el sacrificio y el darlo todo y el morirse dando y que qué sé yo eso no es sano eso no es real uno para dar tiene que estar bien y eso requiere un trabajo interno sí no es fácil no pero de alguna manera hay que trabajarse primero uno sino el desgaste es brutal porque se nos vacía el estanque y al vaciarse el estanque no tenemos ni una posibilidad de seguir dando desde el amor entonces empezamos a dar cobrando la cuenta con mala cara de mal humor ¿por qué? porque es dar y dar y dar no pues si esta cuestión el amor no es incondicional el único amor incondicional es el que baja que hace a los hijos ni siquiera el que sube ni siquiera el que sube es solamente el que baja y ese es el único amor incondicional real yo te tengo es que dentro de las preguntas todas profundas también me preguntan es que yo no sé si te conté es que yo he hablado harto de estas gotitas de Otiblock es que ah no no se me lo que bueno yo partí el otro día hablando porque como yo he trabajado con niños sordos yo soy educadora diferencial el tema es muy delicado y uno a veces llega y usa cotonito y a los niños fíjate que yo he escuchado si saca los cotonitos y límpiate la orejita entonces imagínate el niño con el cotonito se pueden perforar o sea es súper delicado y peligroso o que les queden restos de algodón en el oído entonces por eso estamos aprovechando de a la gente hoy en día que está en la casa atención con eso una forma súper eficaz y segura este que es OtiBlock y tiene un dispensador entonces es súper fácil difusar este en spray para los adultos y estas gotitas para los niños que sacaron recién pediátrico entonces a partir de los tres años ya también pueden tener y simplemente lo aplicas y ya que buena hay que tener cuidado y ser responsable porque la audición es fundamental y no se imaginan la cantidad de riesgos que tiene en limpiarse así a tonta y a loca absolutamente y OtiBlock tiene de hecho el otro día me preguntaron yo investigué un poquito tiene una página web que es OtiBlock.cl por si tienen la información que me la han preguntado me sorprende la cantidad de mensajes que me han llegado de gente que ha sufrido lamentablemente por el hecho de llegar y ocupar un cotonito o un algodón mal puesto entonces ser responsable Pili las preguntas son millones yo insisto bueno la próxima semana la próxima semana encontraremos otro tema que logre mezclar estas y otras cosas así que sí por supuesto yo intento contestar a todo el mundo son miles de preguntas al día de toda América Latina a veces se me pueden pasar algunas y se me pasan vuelvan a escribir pero yo intento contestarle a todo el mundo de corazón hay veces que no puedo con todo pero les juro que el esfuerzo lo hago y además la Pilar está haciendo clases clases digo yo terapia online lo cual me parece maravilloso porque la gente que no viene abandonada sino que se puedan contactar contigo y tener una sesión online que una bendición muy lindo para mí porque he aprendido mucho de este nuevo sistema claro y ha sido un lindo desafío y la gente está muy contenta y y estamos acompañándonos porque tú sabes que odio la palabra ayudar pero si nos estamos acompañando un besito chao gracias te quiero mucho gracias yo también mira mi mensaje en el celular un beso chao me tenís que llamar cuando es urgente chao chao chao